Música Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo proyecto de ¿Quién es quién? con Raylin González donde trataremos temas de suma importancia como son la economía, la política y las problemáticas de nuestro país un tema lamentable que sucedió el día de ayer fue la muerte trágica de la joven de Montecristi no sé si ustedes habían escuchado el accidente que hubo en Montecristi donde se armó una discusión por una pesca que tenía el señor Israel Van ¿Qué sucede? Su hermana muere esa madrugada de forma trágica a un joven oriunda de la ciudad de San Fernando como le comuniqué mientras atendía a su hermano que fue herido de bala en Montecristi Agni Van de 39 años de edad supuestamente se desnucó al caer de un banco donde dormía en el hospital Luis Borgaet de la ciudad de Mao mientras atendía a su hermano el dirigente comunitario Israel Van quien fue baleado en una disputa por la pesca de anguila en San Fernando de Montecristi según versiones existen dos versiones según se dice que la joven estaba en el baño resbaló y se cayó en el baño pero también dicen que la joven estaba en el banco se quedó dormida y se cayó y se desnucó pero ¿qué tal? la sociedad tenemos en el pueblo dominicano tiene muchas preguntas ¿qué tan alto estaba ese banco que la joven se cayó y se desnucó y en el mismo hospital? o si fue un accidente en el baño y la joven se cayó y se desnucó o que en verdad fue la situación que pasó y es lo que digo es lamentable tanto el tema que hemos hablado de la delincuencia en nuestro país quien sabe si su hermano no hubiese sido baleado no hubiese sido baleado esa muerte se hubiese evitado porque ella sanamente tú tienes un hermano enfermo en el hospital tú tienes un hermano que está pasando una situación difícil y tú vas a cuidarlo de corazón una persona noble y sucede lamentable lamentando esa muerte y que por tú ya cuidar un familiar te busque tu propia muerte entonces es bueno que las autoridades investiguen este caso a ver qué sucedió en verdad ahí porque está muy extraño su hermano baleado en una disputa la joven va y lo cuida y en la madrugada amanece muerta entonces está muy extraño este caso esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto y sean investigados y si en verdad fue un accidente bien y si no fue un accidente también que tomen carta en el asunto y que puedan hacer las cosas como se deben otra situación lamentable que está sucediendo y es algo que ya hemos hablado varias veces y es el tema de que en la nueva reforma fiscal están implementando impuestos para las empresas ya el sector del ron se está el sector del ron se está promulgando diciendo que no le pueden elevar el alto costo o sea no van a aguantar o sea los empleos se van a ir al piso y que va a ser nuestro nuestro presidente cuando ya no tengamos empleo cuando la mayoría de las empresas tengan que cerrar porque van a empezar a cerrar porque es que le están elevando todo dice que la asociación dominicana de productores de ron a dopron electo que hay un aumento de impuestos selectivos por grado alcohólico incrementaría la desproporcionada inequidad existente entre las diferentes categorías de bebidas y fomentará el crecimiento del mercado ilícito si empezamos a a subir el incremento a subir el incremento ¿qué va a pasar? van a comenzar a falsificar la bebida y vamos a volver al mismo problema un cambio tributario de esta naturaleza reducirá las recaudaciones y expondrá a los consumidores de menos ingresos a riesgo de intoxicación con consumo de bebidas adulteradas vamos a implementar vamos a elevar el ron no porque la gente siempre está bebiendo van a elevar pero no está será que no se están dando cuenta que al cometer ese error pueden hacer que muchas empresas cierren pueden hacer que muchas empresas comiencen a adulterar las bebidas y cuando empiecen las muertes ¿qué van a hacer? ¿qué se va a hacer cuando empiecen todas esas muertes? porque van a empezar a adulterar bebidas la gente ese comercio no va a aguantar con unos costos tan altos entonces la única solución que van a tener es adulterar la bebida entonces vamos a pensar un poco en el sector privado vamos a pensar señor presidente que si empezamos a elevar vamos a no es que esté defendiendo que la bebida es alcohólica pero estoy defendiendo el pan de cada día de muchos trabajadores dominicanos que lo necesitan muchos trabajadores dominicanos que se pueden quedar sin su empleo entonces vamos a tomar carta en el asunto y vamos a pensar un poco en los pobres que no estamos pensando en los pobres y vuelvo y lo repito no estamos volviendo clasistas no nos hemos olvidado de los pobres no nos importa a nadie ni los pobres ustedes están pensando en ustedes mismos porque como es que estamos en un momento de pandemia en una situación difícil que el pueblo dominicano tiene dos años pasando hemos cogido bastantes préstamos el gobierno dominicano y se le ha olvidado que muchos negocios muchas empresas se estuvieron cerrando muchas empresas su producción bajó bastante entonces no vamos a vamos a tener una reforma fiscal vamos a implementar algunos impuestos bájale el suerdo a muchos legisladores a muchos ministros ¿por qué no lo hacen? o a usted mismo vamos a quitar algunos beneficios que tiene pero vamos a ver si si todavía ponemos un stock con eso de la reforma si todavía nos preocupamos un poco por las empresas por aquellos dominicanos que necesitan esos empleos que usted se dé cuenta que al momento de que usted eleve todas esas cosas todos esos impuestos se está olvidando que hay muchos dominicanos de bajos recursos y muchos dominicanos que esa es su única fuente de trabajo se van a quedar sin empleo porque las empresas van a empezar a cerrar las empresas van a empezar a reducir personal hasta quedar en la quiebra y tener que cerrar entonces piense un poquito más en el pueblo porque no sé cómo es que están pensando bueno nos vamos a una pausa comercial y regresamos en breve gracias gracias gracias